Yo no sé qué me pasaba cuando se acercó una chica muy bonita que un beso me dio, todo riendo me gritaba, gritaban vamos ay Nunca a nadie le gustaba, y temor sentí, que a una chica se acercara Por eso corrí, todo riendo me gritaba, gritaban vamos ay Si, todo el mundo se burlaba, yo quería llorar, pero ella me correteaba No podía parar, todo riendo me gritaba, gritaban vamos ay Si, todo el mundo se burlaba, yo quería llorar, pero ella me correteaba No podía parar, todo riendo me gritaba, gritaban vamos ay No podía parar, todo riendo me gritaba, 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 gritaba No podía parar, todo riendo me gritaba, 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 gritaba